Música ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos pegas! ¡Arto! ¡Los pegas! ¡No pegas! ¡Arto! ¡Arto! ¡Ey! ¡Sí, mi chula! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡GHOOOOOOGHHH! PINCHAF ¡Bien! 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 ¡F彦! ¡Bien, tranqui! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Feli! ¡Sí, sí, sí! ¡Para la pared! ¡Fuego, fuego! ¡Para la pared! ¡Fuego, mano! ¡Adiós! ¡Leo! ¡Muy bien, Lilo! Fue el cambio ¡Feliz a Vincent! Felipe Davidоронice Felipe ¡Pearl, Paul! ¡GOL! Era el cambio mío... ¡Ve al pol! 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 ¡Lo pudo juez! ¡Toma un tiempo Leo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Salude, salude!